Me dicen Fermín el Loco. Fermín el Loco. Dejame decirle cariño en la piedra. Este mareque está dedicado para Fermín el Loco en la piedra San José de las Matas. Este mareque está dedicado para Fermín el Loco en la piedra San José de las Matas. El Loco en la piedra San José de las Matas El Loco en la piedra San José de las Matas Hoy me muero en esa carrera Échale la culpa Esa parratera Échale la culpa Esa parratera Esa parratera Échale la culpa Esa parratera Échale la culpa ¡Cócralo, marimán! ¡Cócralo, marimán! ¡Cócralo, marimán! ¡Cócralo! ¡Cócralo, marimán! ¡Kócralo, marimán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!